Pasando a otro tema, fíjense ustedes que este hombre era futbolista y cambió el balón por la actuación. Es Arturo Carmona y lo fui a entrevistar. Y no sabes los chiles que prepara. ¿Qué tal? Vamos a verlo. Traigo tu chile, mi hijo. Digo, los prepara. Nació en Monterrey y cambió el balón por los escenarios. Su físico le ayudó a colocarse como uno de los galanes más cotizados de la televisión. Sin embargo, él busca consolidarse como actor. Es Arturo Carmona. Me siento bendecido, afortunado de que tantos productores de teatro, de televisión, de cine, me han dado la oportunidad de poder expresar y plasmar mi trabajo. Sincero, habló de lo que fue para él ser conocido como el esposo de Alicia Villarreal. Se te identificaba mucho como el esposo de Alicia Villarreal. ¿Te llegó a pesar? Pues era la verdad. O más que era el esposo, ahora soy el ex, ¿no? Como ella es mi ex. Del matrimonio con Alicia Villarreal, nació Melanie, su única hija, a quien apoyará para que haga un hombre propio en el medio artístico. Yo creo que como papá, el mejor regalo que uno puede dar a los hijos es, primero que nada, la educación. Y el regalo para nosotros como padres es verla realizarse en lo que ella sueña, en lo que ella sueña querer estar. Arturo también le ha gustado conducir. Disfrutó su etapa en el programa hoy. Estuve en dos facetas. Una fue con la señora Carmen Armendariz y la otra fue con Romagnoli. Desde su divorcio con Alicia Villarreal, se le ha relacionado con bellas actrices. Él hoy dice si ha pensado volver a casarse. Sí me he enamorado. Me encantaría... Estoy abierto al amor y me encantaría el día de mañana, sí, casarme. Sí extraño a una persona. Sí extraño mucho a una persona. No voy a decir nombres, pero bueno, fue la última persona con la que estuve. Y sí le extraño mucho y es una persona que me hizo sentir cosas maravillosas. Removió cosas que tal vez ni siquiera las había yo descubierto. Mientras llega el amor de su vida, Arturo se concentra en su trabajo. Actúa en la obra El Cuarto Rey Mago y muy pronto reaparecerá en la pantalla chica con Ringo. Y que la gente me recordara bonito, que la gente me recordara dejando una huella importante, siempre aportando algo positivo. Y obviamente aplastando en mi trabajo, en la pantalla con cosas realmente importantes. Es Arturo Carmona, el galán, el actor, pero también el hombre con sentimientos.